Por ahí dicen se rumora, se rumora, por ahí se dice de más, de más Por ahí tengo unas que hablan demasiado y por ahí que chinga en su mar Pa'ca, pa'quita y pa'cas de a mil, mira pasa pa'ca pa' que mires un chingo De fotos que no están en perfil, tengo dinero verde como perejil Mira que tanta llanta pa' tan poco rin, pero ay que payaso niño hace pillín Ego tan grande y el pin chiquitín, pin chiquitín, chiquitín, tin tin, chin, 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 chin Díganle a las groupies que aquí si hay bling bling, me pidieron coca yo les di jeans Esa niña es fresa, pero aquí si hay cream, sin falta me pagan de a mil Yo tomo champaña, tengo abierta la barra, tu novia es loca, tiene abierta la Tú te crees real, pero mira que canalla y te la das de capo y te grande la talla El que es perico donde quieras verte, pero donde soy el que se ofende, pierde Aquí no hay salsa de lata, de zapateado a bachata, aquí llegó toda la raza, los mexicanos con grasa, la fecha ya está vencida, dijeron que no la haría, pues mira mentira This beast is can't see me dancing, si, 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 yo veo que me tira, pero no me alcanza ni el zapato roto, no consiguen ni plata ni esposa, placa ni el gozo de ser número uno Ay que espantoso, ay bien escoso, ay peligroso Díganles, ya llegué y tengo hambre, beats when I eat the beats act y cante Chau the man goes to size elefante, ahora si dale gas pa' que arranque Suelo, 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 suelo El que es perico, donde quiera es verde, de donde soy el que se ofende, pierde Suelo, 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 ahora si pa'l suelo, 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 suelo